Y en esto mal que te cuente, yo recuerdo los lugares donde me abrazabas fuerte Y no soy nada discreto cuando nadie te visiona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso El niño fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo me arrancaba caricias detrás Me cantaba canciones bonitas Yo, nunca supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar De ese maldito día Yo, nunca supe lo que tenía Yo, nunca supe lo que tenía Yo, nunca supe lo que tenía